Hola, hola hermosuras, como están mis bellas preciosas, como siempre aquí con mucha buena actitud para ustedes mis bellas estamos en el dominguito, dominguito 13 de diciembre y bueno pues espero y todas, todas, todas las personitas que nos estén viendo estén pasando por un super y hermoso y bendecido día que bueno pues, la familia Oviedo Hernández les da la bienvenida al Vlogmas número 13 ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Pues aquí estamos hermosas, ya terminamos de alborzar Jimenita está comiéndose un sándwich, ella no quiso comer lo que comimos nosotros así que aquí está Jimenita en pijamas, en pijamas aún y bueno pues como no vamos a hacer nada hermosuras, pues yo también así ando comodita traigo esta camisita con mis leggings, mis botitas y pues nada hermosas, Junior y Valeria aún están durmiendo mi amor anda allá afuera, anda, creo que iba a arreglar algo de su herramienta de trabajo para mañana porque pues ya saben ustedes chicas, ya mañana es el lunes otra vez y a arreglar el trabajo chicas, que más pero bueno, yo hermosas pues les digo, este, ya es tarde hermosas, no es tan temprano ya es la una de la tarde, nos levantamos como eso de las doce y ya este, almorzamos y ahorita me voy a poner a editarles el vlog de ayer porque ya me voy a ir a la sala a ver la serie de escolina así que hoy va a ser todo el día estar nada más aplastados igual que este, voy a lavar los trases chicas porque ayer nada más me hice pato me hice güey y no lavé los trases de la mañana me puse a hacer otras cosas y no los lavé y ahorita pues en sí no hay nada más las tazas y ahorita me voy a poner a lavar esos trasesillos antes de irme a editar y por allá andan los cachorrines, miren, allá anda Mía, acá anda Frijol andan también medios, medios ahuebonados pues es domingo y están desvelados también los cachorrines Mía, vente para acá, no te vayas al cuarto de Valeria a mí de Jimena porque luego hayas y agarras los juguetes de ella este, pero nada mis bellas Jimena ahorita que acabes conectas el arbolito y chicas yo no quiero ir a la escuela tiene que ir aunque no quiera la nana no mami no te quiero ya falta poquito chicas para que salgan de vacaciones los niños creo que salen creo que salen el 18 si no estoy mal si no estoy mal creo que salen el 18 este si creo que ya salen el 18 ya nada más esta semana van a la escuela y así que ay hermosas como se están pasando los días super, super rápido yo les cuento que no he hecho nada de mis compras de navidad no he comprado nada, nada, nada hermosas este de regalos no he comprado nada no he comprado nada chicas los regalos de los niños, nada este ¿qué traen ustedes? ¿se andan ahogando? ¿que andan comiendo? ¿que se andan metiendo al pico? no quiero algo de tomar ah, sí este, pero bueno mis hermosuras ahorita las veo, ¿qué? ¿qué quieres mami? ¿cujito? y me fui a hacer la ceja chicas estaba ahí viendo el shape más o menos que me gustaría para mi tattoo nada más que siento que me quedó muy gruesa bueno, lo bueno que nada más me la pinté y otra cosa hermosa es que cuando no andas maquillada que no traes tus ojos así bonitos pues se ve rara, ¿no? la ceja, no sé si les pasa este pero me quedó muy gruesa no, y es que estoy usando una pomada que no es la que yo uso porque no tenían la que yo uso este, y nada más me la hice a lo loco no me la hice bien porque estaba hablando por teléfono mientras me la estaba haciendo de igual nada más me la hice nada más por hacérmela es yo usualmente chicas, cuando me hago mi ceja ay, perdón chicas me llevo un sueño este usualmente cuando yo me hago mi ceja primero me hago mi base y todo y después me hago la ceja nunca me hago la ceja sin base porque cuando me hago la ceja primero que la base siempre me queda muy gruesa porque no le atino o sea, hagan de cuenta que quiero tapar el tattoo y no le atino sin embargo, cuando traigo la base pues se tapa todo el tattoo y ya me queda bien como yo la quiera y ahorita siento que si me pasé de de gruesa y de largo pero bueno chicas nada más es nada más por hacérmela este, bueno ahora sí a lavar trastes bueno chicas pues acabé de editarles el vlog más no he lavado los trastes porque me hice mensa chicas estaba en el whatsapp con una amiga y estar escribe y escribe y escribe pues me hice mensa y y mejor lo que hice fue por el vea ahí está el vlog ahorita lo voy a ya ahorita voy a lavar los trastes ya se subió el freno anda ocupado allá afuera no sé qué horas va a terminar y no quiero ver la serie sin él chicas porque pues el 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 trato era de ver la serie juntos pero él anda ocupado haciendo ya unas cosas entonces lo que termina voy a lavar yo los trastes ya valeria y junior ya se despertaron ya comieron mejor así porque así no limpia la cocina y luego me la ensuciaban otra vez así que bueno ¿qué estás haciendo tú? ¿estás haciéndolo el trabajo? yo ni siquiera sabía que estaba allá en mi cuarto en la computadora como yo estoy editando acá en mi en mi computadora de en la Mago para no batallar chicas y no estoy batallando nada no estoy batallando nada así que bueno voy a lavar los trastes chicas en lo que me traje a lavar esos trastes a recoger aquí y si hermosas a lavar aquí ya terminé de ya terminé de limpiar la cocina como mi maridín anda ya ocupado lavando la camioneta y anda perdón chicas perdón anda ya ocupado lavando la camioneta y no sé qué horas vaya a terminar y luego dice que tiene que hacer otras cosas allí entonces nosotros vamos a ver la serie de Selena la vamos a terminar de ver porque yo si no me siento ahorita en fin de semana yo entre semana yo ya no me puedo sentar chicas entonces la vamos a ver nosotros y ya él después dice que él luego la termina de ver cuando ya pues él pueda entonces pues ya ven ustedes que los hombres ellos pues llegan a veces de trabajar y ellos si se pueden sentar un rato a ver lo que quieran ver en la tele y uno de mujer no porque uno de mujer casi siempre nunca bueno al menos aquí nunca uno tiene así como que un descanso que digan ustedes ay así me voy a sentar y todo al menos yo soy así a mí no me gusta como que si tengo cosas que hacer dejarlas de hacer por sentarme a ver a ver programas de televisión no sé así soy yo entonces este pues me voy a sentar ahorita chicas que no hay nada no tengo nada que hacer él anda ya lavando la camioneta y anda haciendo cosas entonces yo y menita ahí está menita menita y allá está mi huesito este nosotros nosotros sí nos vamos a poner a ver la serie porque si no la vemos hoy ya no la vimos chicas hasta el otro fin de semana y no pero bueno hermosuras pues vamos a verla vamos a ver vamos a reanudar las que estábamos viendo y en un ratito más nos vemos hermanas pues en realidad es lo que andamos haciendo hoy dominguito nada que hacer Jimena está qué vamos a hacer a dónde vamos a ir esta niña está que entonces qué una chiquilla entonces qué entonces qué miren chicas el pozole que se va a comer el huesito ahorita el que nos dio viví está caliente te quemas mensa apenas me iba sentando hermosas y ya se les ocurre que quieren comer y luego acá esta que también quiere comer dios mío rufles time chicas me voy a echar estos ruflesitos ahorita le di la mitad de huesito Jimena no quiso y ahora sí a ver la serie hermosos con mis ruflesitos miren ya tenía mucho que no me echaba unos así que eso los estaba guardando los compré compré así como una semana yo creo y los tenía escondidillos chicas y ahorita miren ahorita nos los vamos a echar qué tal mami el pozoleito rico está caliente chicas qué creen hermosas ya se terminó la serie de selena y nos quedamos cómo nos quedamos mami bien ya porque tenemos que esperar ya tenemos que esperar hermosas ni modo ni modo y bueno aquí estoy hermosuras tratando de de publicarle ya el vlog ya se subió ya se subió ya nada más estoy aquí para publicarlo se ve bien raro ¿verdad? toda la luz de la computadora dios mío pero bueno aquí estoy ya tratando de publicarlo ya el video este ya en lo último ya nada más poniéndole los detallitos al video y pusimos una pusimos una película que se llama Voces y es la la película que vamos a ver ahorita así que pues ni modo chicas ojalá y no tarde mucho la otra temporada en en que la ponga porque ay no más nos dejaron bien picas ay yo no sé por qué hacen eso ¿verdad mija? si dije si ya la tienen toda hecha no sé por qué nos hacen eso ¿por qué? ¿por qué? casi quería llorar cuando se quedó Chris allí abajo en el auto y pues estamos nada más nosotras aquí Efraín no quiso venirse acá con nosotros se enojó chicas anda enojado ¿cómo ven chicas? hoy la familia Oviedo anda enojada este sí chicas ¿cómo ven? anda enojado Mr. Oviedo se enojó y se fue al cuarto y ella está encerrada ¿verdad mija? hasta Junior anda enojado no sé por qué Junior ¿por qué es enojado? bueno tiene hambre tiene hambre pero no quiere comer lo que hay aquí chicas con mi pozo leo ustedes miran el viejo ¿qué pasa? rico quería comida de la calle pero le dije que no que comiera aquí hay que comer entonces no quiere pues ¿por qué? honestamente no tengo ganas de salir yo a la calle y aparte Efra estaba lavando la camioneta y no y aparte no tengo ganas chicas pero sí hermosuras así que pues ni modo este ya pero ya les publiqué el video que es lo más importante que es lo más importante ya les publiqué el video así que ya por ahorita ya no tengo pendiente bueno me voy a ir a bañar y ya me voy a ir a terminar de editar el vlog el video que que tengo que subir el lunes que no subí el viernes para mi canal de belleza que lo dejé a medias y pues ya saben ayer nos fuimos al party y no y no lo edité y hoy pues dije no voy a editar aquel y luego no voy a tener ganas de editar el vlog más dije no lo edito hasta ya en la noche así que ahorita son las 8 ya son las 8 hermosuras les acabo de publicar el video y aquí pues ya la serie de Selena ya se terminó de hace rato estamos viendo una movie que se llama Voces se ve que está emocionante chicas así que pues vamos a verla y ya luego ya pues ya que se acabe a descansar porque esas niñas mañana ya tienen clases pero ya es la última semanita yeeey voy a poner el clases ¿cuándo sale mami? mira con la de la computadora mira como una como una ghost apágalo porque me encandila ok, nomás para mi así así, así, así candila bien feo el friday salimos para como se llama para winter break yeeey y pues ¿hasta cuándo entran mija? no sé no no vamos a pensar de eso vamos a pretender winter break vamos a pensar cuando ya lo vamos a entrar no cuando van a entrar oye Valeria dicen las muchachas que no te pareces a Selena no lo veo Valeria hazle órale, órale, órale primo quiero que Valeria haga ese tiktok chicas de hecho ya lo estuvimos practicando apaga eso que me encandila de hecho ya lo estuvimos practicando y le digo Valeria tienes que estar masticando el chicle como Selena porque Selena siempre masticaba chicle y Valeria este lo anduvimos haciendo a ver déjase les voy a enseñar tenemos que practicar bien porque Valeria lo tiene que hacer órale, órale, órale déjenme con cada beso que me das yo te quiero cada día más todos los besitos que me has dado tú los tengo aquí conmigo los llevo aquí en mi corazón para recordar lo mucho que te quiero yo y lo mucho que me quieres tú a mí algo así algo así va la canción bueno déjenme les pongo el tiktok que queremos hacer con huesito esperenme chicas esperenme esperenme ¿qué pasó? amigos oh ya está ay disculpe ok ya órale 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 primo amigos oh ya está ay disculpe ok ya órale 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 primo amigos se equivocó mi hueltito que adelantaba este pero bueno ahí lo andamos practicando para que lo haga chicas aparte que valeria si quiere cortar el cabello se quiere hacer el fleco y se quiere hacer así como lo tenía Solina entonces le digo ya cuando te hagas eso te vas a ver más parecida a ella este pero bueno hermosuras ahorita un ratito más las veo ok mis bellas hermosas miren chicas ya me dio hambre así que me voy a deleitar este pozolito le voy a poner poquito repollo y a comer chicas que ya se hambre otra vez bueno pues ya hace mucho rato que comimos así que otra vez este delicioso manjar mmm bueno chicas ya me deleité ese manjar de pozole oh my god super rico pero le puse un chilito extra y estaba oh my god picosísimo pero riquísimo riquísimo chicas bueno nadie me quiso acompañar hermosas nadie bueno el huesito ya había comido pero ni Efra ni Junior quisieron así que nada más comí yo el huesito ya había comido hace rato pero estaba bien bueno ay pero quedé bien full me lo comí todo chicas todo 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 porque dios mío a mi el pozole me encanta y este pozole a Vivi le quedó bien bien rico más que me enchilé pero bueno seguimos viendo la película por allá están las niñas Valeria y May ya está huesito el huesito está ahí así que bueno hermosas pues voy a seguir viendo la película porque ya luego me voy a ir a bañar y pues nada hermosas ahorita nos vemos ok que se me pase lo enchilado bueno hermosuras pues ya es hora de irme ya las voy a dejar ya voy a ir a acostar a Jimenita chicas me voy a ir a bañar me voy a ir a bañar y pues hasta aquí el vlog más del día de hoy que como ya vieron ustedes no no fue la gran cosa pero ya saben que poquito mucho que yo les grabe con mucho mucho cariño ok mis reyes así que nos vemos en el vlog de mañana lunecitos y bueno pues espero y se hayan pasado un bonito fin de semana ok se les quiere un beso bye chau 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 Gracias por ver el video